Tipos de alumnos en un examen El que se cree inteligente El que no sabe nada y mira a los lados en busca de información El que no sabe nada y mira a los lados en busca de información El presumido Me saqué 10 Me saqué 10 ¿Bien? Yo te creo Pero mi metralleta no Me saqué 10 Me saqué 10 Nadie me gana Me saqué 10 en la matemática El que nunca copia No chavalo ¿Por qué no copia? Obligame perro Veneción Ah, se me olvidaba un lápiz Eh Lopo, cortame un lápiz, cortame un lápiz Aquí, ven Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Uno de tinta, uno de ceo, uno de mina Y si tenés de dibujo también, ¿oíste? ¡Vamos! El copión Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Loco, pasame la respuesta de la segunda, la tres y la cuatro, ¿y siña? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí No, gracias, loco, gracias Ya tu va a ver Tan facil que estabeen El que se queda dormido marching señalé guapo con su flow, cabrón Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Y a los